¿Qué tal amigos? Esta mañana con el alcalde distrital de Chocope, el licenciado Carlos Alza, para que nos pueda informar cómo cierra el año, si bien es cierto, esta pandemia ha afectado a muchas familias. Aquí tendríamos que sacar varios balances. En primer lugar, saludar a Tele3, a caña.pe, que me permiten, por lo menos, hacer llegar la situación de la municipalidad al finalizar el año 2021. Que si bien es cierto, la municipalidad, lo primero que tuvo que continuar, porque ya esto venía desde el año 2020, continuar con el apoyo indesmayable a todo lo que era la pandemia. Y como ustedes verán, estuvimos con los colectivos en primer lugar, tanto de cada uno de los sectores de Molino Cajandesque, de Sintuco, de Faría, de Mocoyope, que fueron los que más activamente estuvieron con la finalidad de evitar que esta pandemia se siga propagando y nos cause la pérdida de nuestros propios familiares, de nuestros propios amigos y también de nuestros propios trabajadores, porque nosotros en esta pandemia hemos perdido cinco trabajadores municipales. Hasta el mes de marzo cumplimos, al menos personalmente cumplí con la población chocopana, porque de ahí tuve un problema judicial, ¿no? Seguimos un proceso que de una u otra manera pues ya dejó en stand-by algunos proyectos. Sí, bueno, después afronté un proceso judicial a cual se me hizo una condena, pero que yo ante mis abogados hice mi acción de rechazo a esa demanda mediante mis abogados, los que me permitieron al fin, a mediado del mes de noviembre, darme el poder judicial a razón a mí momentáneamente, porque el proceso continúa, ¿no? Entonces, eso es lo que me limitó prácticamente ocho meses a estar en el municipio. Pero posteriormente llegamos, hemos vuelto a retomar las cosas, porque ya habíamos dejado en ejecución el colegio de Cajanleque, se había quedado en ejecución el canal San Jacinto, se había quedado y próximo a llegar el desembolso para el Cepro Santa Rosa. Cuando yo he venido, ya el colegio Cajanleque se había terminado, el canal San Jacinto con algunos problemas, hemos contratado ahí un perito para que nos haga un informe desde el punto de vista profesional, técnico, que tenemos que ver recogiendo las observaciones de Controlería. Hemos pasado la ejecución de la obra del Cepro, me informan más o menos a un 45% ya, y hemos retomado algunos mantenimientos, como el Parque Infantil de Frente al Cuartel, la Loza Deportiva de Frente al Cuartel, la Plazuela Santa Rosa, la Loza Deportiva La Bombonera en Terraplén A. Alcalde, ¿cómo usted encuentra, pues, a su regreso, el porcentaje en gasto de inversión? Bueno, habíamos estado, lógicamente, paralizado el gasto de inversión, pero estoy contento porque vamos a llegar más aproximadamente a un 75, 76% de gasto. Es el aumento. Sí, pero mi compromiso es que el próximo año, que ya es el año de salida, vamos a ver el plan de inversiones anuales, de tal manera que tenemos que llevar el gasto de una forma muy disciplinada, eficiente y eficaz, de tal manera que podamos, al fin de año, llegar a una culminación, puede, de unos 90, 95%. ¿La inseguridad ciudadana también es otra preocupación del día a día? Mira, después de la pandemia, después de la pandemia, el problema más grande que tiene el Estado peruano, las regiones, las provincias y los distritos, son la inseguridad ciudadana. Lógicamente que acá tiene que verse muchos aspectos, ¿no? Uno que puede ser la policía, no cuenta con la cantidad de personal necesaria, no cuenta con las facilidades logísticas necesarias. Las municipalidades que, lógicamente, nos dan a nosotros responsabilidad de seguridad ciudadana, pero no nos dan los recursos necesarios el Estado, ¿no? Entonces, por eso que en un determinado momento, la municipalidad de Chocope puso dentro de los arbitrios de las municipalidades a la ciudadanía que tenía que pagar por seguridad ciudadana. Entonces, esa seguridad ciudadana debe mejorarse, ¿no? Y el compromiso de este año es de mejorar. Cuando estuve en la gestión anterior, conseguí esa camioneta que hasta la fecha sirve para la seguridad ciudadana, que cuando regresé estaba malograda, pero lo reparamos y ya está en servicio. Igual también colaboramos con la Policía Nacional, porque consiguieron un patrullero, pero todavía tenía algunas deficiencias mecánicas que lo ha afrontado la municipalidad. Y así también estamos afrontando el día de ayer, por un acuerdo de consejo, vamos a asumir la responsabilidad del SOAP de una moto que tiene la Policía Nacional en el puesto de auxilio rápido del Molino Cajanleque, así como también le vamos a dar mensualmente 30 galones para eso, 30 galones de combustible para esa moto. Nos hacían llegar, sumaristar algunos trabajadores respecto a la canasta navideña y también sobre el bono, que no se ha cumplido en su totalidad. Miren, lo del bono no es decisión ni programación de la municipalidad. Ustedes saben como periodistas que el bono lo da el Estado y lo da con características definidas, ¿no? Para acá ha llegado el bono para todos aquellos que ganan menos de 2.000 soles y están en casa. Entonces, nosotros no hemos programado de nuestros recursos. El bono ha venido como viene para cualquier ciudadano a través del Banco de la Nación y con nombre propio para que puedan cobrar esas personas. Lo que sí ha hecho la municipalidad es cursar las cartas correspondientes diciendo que hay personal que gana menos de 2.000 soles, y que están en régimen de 7.28. ¿Qué hacemos nosotros? No podemos sacar de nuestros recursos porque la ley no nos permite. Lo que tenemos que hacer es decirle al Estado, señores, si han equivocado, porque aquí hay otro grupo de personas que también están en 7.28, pero ganan menos de 2.000. Eso es lo que hemos hecho y eso es lo que la ley nos permite. Con respecto a canastas, mira, ellos hicieron un convenio colectivo de canastas navideñas antes de que nosotros continuemos con los convenios colectivos. Ahora, te puedo decir que es la única municipalidad de toda la provincia de Azcope que da un sueldo entero de bonificaciones por fiestas navideñas. O sea que mientras que en otras municipalidades han dado 500 soles a cada trabajador, a los trabajadores sindicalizados le hemos dado 2.000 soles a cada uno por fiestas navideñas. Así que nosotros no solamente tenemos compromiso con los trabajadores, nuestro compromiso es con el pueblo y también tenemos que llegar al pueblo, no solamente a los trabajadores.